El infinito si te vas, suerte como la que tuve al verte, como cada vez que encuentras y te pierdes. El infinito si te vas, suerte como la que tuve al verte, como cada vez que encuentras y te pierdes. El infinito si te vas, suerte como la que tuve al verte, como cada vez que encuentras y te pierdes. El infinito si te vas, suerte como la que tuve al verte, como cada vez que encuentras y te pierdes. El infinito si te vas, suerte como la que tuve al verte, como cada vez que encuentras y te pierdes. El infinito si te vas, suerte como la que tuve al verte, como cada vez que encuentras y te pierdes. El infinito si 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 te pierdes. No, 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 no. ¡Gracias!